¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se cuentan muy bien. Es el día de hoy, les quiero compartir este video, pues por acá vamos a hacer un almuerzo con Melissa, pues por acá estamos en la casa de ella, pues ahorita vamos a montar el fuego, vamos a asar el pollo, así que acompáñennos a hacer el almuerzo. ¡Gracias! 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 También ya estamos asando el pollo, falta un poquito. No, no, no. Miren, aquí tenemos el pollo, falta. Aquí estamos en Joyava, el lugar donde le dicen la planta. Miren, desde acá se mira el río. Miren qué miedo. Ahorita el río está muy sucio. Miren cómo se mira. Ahí está, miren. Vean ustedes nada más, todavía hay una casa ahí abajito. Y si no estoy mal, creo que vemos que haces allá abajo. Ah, ya no. Quiero ir a dar una vuelta hasta por donde está el río, pero me da miedo. Me da miedo por la subida. Está un poco lejos. Y ahí no llega carro, ni motos. Creo que a pie se tiene que ir uno. Miren. Desde acá se mira el bello pueblo de Joyava. Ahí está, miren. Es bien bonito. Desde acá hay una buena vista. Miren, ahí arribita también hay casas. Ahí están los vecinos. Desde acá se mira el pueblo de Joyava. Se mira lo que es el río. Es bien bonito. Lo más me gusta es el río, miren. Qué bonito se mira. Muy bien. Voy a ir a ver el pollo, qué tal, cómo está. Miren, ya le falta poquito. Ya me dio hambre. Muy bien, pues ahorita vamos a visitarte un rico almuerzo. Muy bien, ya terminamos de asar los pollos. Ahorita vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Pero sí me quemé un poco. Hace mucho calor. Miren. Era bien asado, bien quemado. Solo ese pedazo se me quemó. Miren, ese no. Eso ya está. Papá, ¿cómo estás? Cota. Y... Ah, está, ya me estoy haciendo. ¿Cómo estás? Ahí. Tenemos las papas, cebollines. Bien. Bien dorado. Ahí. Yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, tenemos este frijol también. Muy bien, pues por acá la nena ya está disfrutando la carne. ¿Está rico, nena? ¿Sí? ¿Come? Déjalo ahí en tu plato. ¡Come tu carne! Me salió riquísimo. Muy bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Pues ya terminamos de almorzar. Así que espero que les haya gustado el video. Así que saluditos para todos. Los quiero mucho. Y muchas bendiciones para todos. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Así que nos vemos hasta el próximo video.